La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca realizó la entrega de apoyos económicos del proyecto Sembrando Tradiciones. En esta convocatoria emitida por la dependencia estatal, se contó con la participación de 31 exponentes de la cultura y tradición oaxaqueña, resultando ganadores ocho ciudadanos de diferentes regiones del estado. A cada uno de los seleccionados se le entregó la cantidad de 25 mil pesos para poner en marcha su proyecto de recuperación de tradiciones. El apoyo no es tan grande, pero queremos que sirva como una capital semilla. Son 25 mil pesos por cada una de las ocho expresiones culturales, más el apoyo de la grabación, la edición y la postproducción de un documental. Eso es muy importante, porque no nada más queremos decirnos que dentro de la propia comunidad surja este fenómeno de reavivar algunas quizá costumbres o expresiones culturales que van en desuso, sino además que se ven a conocer en otras regiones del estado, en México y por qué no internacionalmente. Por eso le llamamos a este proyecto Sembrando Tradiciones para identificar, fortalecer y preservar estas expresiones culturales identitarias, muchas de ellas que vienen de nuestro pasado prehispánico, de nuestro pasado también colonial, y evitar que caigan en desuso o de plano que desaparezcan, porque algunas están en riesgo. Vázquez Colmenares señaló que los ganadores no solo serán beneficiados con los recursos para la ejecución de su proyecto, sino también se les realizará un video documental en donde se explica y se narra la historia de la tradición cultural de los expositores. Dicho proyecto busca ser presentado en las diferentes regiones del estado, en parte del país y a nivel internacional, con el objeto de mostrar la identidad cultural de Oaxaca. A los ganadores que voy a ir mencionando ahora por su nombre, pues los exhortamos a seguir transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones de oaxaqueños y de oaxaqueñas, que nos animen a todos a los que quizá nos hemos despegado un poco de las tradiciones vivas que nuestros abuelos y abuelas vivían cotidianamente, y pues las retomemos para fortalecer nuestra identidad cultural como oaxaqueños. Algunos de los proyectos ganadores fueron el labrado de piedra, elaboración de metates y molcajetes, labor culinaria que une a las familias oaxaqueñas, la ceremonia tradicional para enseñar a jóvenes el rito de pedimento a la madre tierra para la realización de la cosecha del maíz, tejido de palma al natural, para transmitir a niños, niñas y jóvenes las técnicas para elaborar tenates, sombreros y petates de palma, entre otros. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.